hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente hoy les traigo pues un preparativo de como pueden ver aquí tenemos una calabacita nosotros aquí le llamamos ayote vamos a hacer unas pupusitas de ayotico voy a sacar unas pupusitas de ayote así que vamos a prepararles el ayotillo para que miren miren Ayote Hacer unas ricas pobositas de ayote Aquí lo tenemos ya Ya listo Y vamos a pasar a lo que es a rallarlo Para que nos quede ya Como pueden ver aquí Vamos a rallarlo Hacerlo a un ladito Y por aquí vamos a pasar a lo que es rallarlo Por eso que yo quiero Así lo vamos a rallar Bueno Ya veamos como se raya Vamos a regresar Cuanto ya lo tengamos ralladito todo Como pueden ver Ahí va quedando Así lo vamos a ir sacando todo Así que regreso Cuando ya se los tengamos Pfff No 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.